Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría, eso es un mito, my Una mujer como tú yo quiero Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría, eso es un mito, my ¡Suscríbete al canal!